Seguimos con la previa al Gran Premio de Mónaco con otra edición histórica del mismo. En este vídeo voy a hablar del Gran Premio de Mónaco 1984. A pesar de ser una de las carreras más cortas de la historia de la Fórmula 1, fue la carrera donde Ayrton Senna conquistó los corazones de los fanáticos con sus tremendas habilidades en pista mojada. Para empezar en este tipo de vídeos tengo que dar algo de contexto. Al igual que la temporada 1982, esta era la fecha 6 de 16. El campeonato estaba con Alain Prost puntero con 24 puntos, seguido del futuro campeón Niki Lauda con 18. Aquel año fue el último título del austríaco por solo medio punto sobre Prost, la definición más ajustada de la historia de la Fórmula 1. Además comenzó el dominio de McLaren ganando el campeonato de constructores por 86 puntos de ventaja sobre Ferrari. 86 puntos en esa época eran una barbaridad porque en una carrera solo puntuaban los primeros 6. En cuanto a Senna, estaba en su primera temporada y era solamente su sexta carrera en la máxima categoría. En la clasificación los peores 7 tiempos no podían participar de la carrera. Allí quedaron eliminados pilotos nada malos como Martin Brandl, Eddie Cheever y Thierry Butsen. La pole position fue de Alain Prost, su primera con McLaren. Segundo clasificó Nigel Mansell a solo 91 milésimas y tercero René Arnoux. El gran protagonista, Ayrton Senna, quedó en el puesto 13. Las condiciones de la pista para la carrera estaban muy complicadas. Había tanta agua acumulada que era imposible que se secara el piso durante la competencia. Además tuvieron que regar dentro del túnel especialmente para que no haya un cambio tan brusco de grip. Dicho lo primero, pasemos a la carrera. En la largada tuvimos un incidente en Saint-Devot que involucró a los dos pilotos de Renault. Derek Warwick bloqueó casi toda la pista y su compañero Patrick Tambay se lo llevó puesto. También estuvo involucrado Andrea de Cesaris. El británico salió de su auto inmediatamente y el francés tuvo que salir en camilla por una fractura en una pierna. Al mismo tiempo retiraron los coches chocados. Todo esto en la primera vuelta sin neutralizar la carrera. Por ese incidente, Ayrton Senna estaba noveno y el campeón defensor, que nuevamente era Nelson Piquet, había caído hasta las últimas posiciones. Los cuatro primeros seguían siendo los mismos. Niki Lauda subió al quinto puesto y Keke Rosberg al sexto. En la vuelta 2 abandonó el compañero de Senna en Toleman, el venezolano Johnny Cecotto. Cuatro abandonos apenas empezar. Dos giros después, Lauda hizo un adelantamiento increíble sobre Alboreto por adentro en la horquilla del hotel para ponerse cuarto. No tardó mucho en acercarse a Arnoux y en la vuelta 5 adelantó al francés en la subida de Beau Rivage. Una maniobra increíble que con los coches de hoy sería imposible. A Senna todavía no lo mostraron, pero en la vuelta 8 ya estaba séptimo luego de superar a Manfred Winkelhock. Mientras que en la punta Nigel Mansell hizo récord de vuelta y se estaba acercando al puntero Alain Prost. El británico se puso puntero en la 9, siendo la primera vez que lideraba un gran premio de Fórmula 1. Aproximadamente en la vuelta 10, Michele Alboreto se pasó de largo en Saint-Devot y perdió mucho tiempo intentando volver a arrancar el auto. Esto hizo que Senna subiera al sexto puesto presionando a Keke Rosberg. A pesar de esa pérdida de tiempo, el italiano no abandonó. Creo que a partir de ahora empieza la magia de Ayrton Senna porque estaba entrando en otro terreno, batallando contra campeones y equipos de punta. Tienen que tener en cuenta que estaba con un Toleman, que no era un equipo competitivo en condiciones normales. Los siguientes abandonos fueron Corrado Fabi y François Gessnolt por problemas eléctricos. Aproximadamente en la vuelta 12, Senna se puso quinto adelantando a Keke Rosberg y no paraba de sorprender. Y Niki Lauda era el nuevo tercero. No mucho después, en la vuelta 15, el brasileño adelantó a René Arnoux para subir al cuarto puesto. Estaba en una liga aparte. Cabe aclarar que las cámaras no mostraron los adelantamientos que estoy nombrando. Los tiempos eran muy distintos a los actuales, donde constantemente estamos llenos de información. Un giro después tuvimos un golpe tremendo porque el líder Nigel Mansell perdió el control en la subida de Borribash y chocó contra las barreras dañando el alerón trasero. El bigote, que en ese momento estaba en Lotus, estaba corriendo muy rápido e hizo más de un récord de vuelta, pero se terminó todo. Quiso seguir hasta que hizo un trompo en Mirabó. Por eso el líder volvió a ser Alain Prost con Niki Lauda segundo y Ayrton Senna tercero. Al igual que en el 82, esta tampoco fue una buena carrera para Nelson Piquet porque al mismo tiempo abandonó por problemas eléctricos. Para la vuelta 18, Ayrton ya estaba prácticamente pegado por detrás del coche de Lauda y en la 19 ocurrió uno de los adelantamientos más memorables de la historia de la Fórmula 1. Con la pista hecha un río, un piloto que en ese momento era un rookie, con un equipo de mitad de tabla para atrás, adelantó por afuera en Saint-Devot a un campeón del mundo de la talla de Niki Lauda en el mejor equipo de la parrilla. Senna era un talento sobrenatural. Lo único que le quedaba al brasileño en su camino para ponerse puntero era Alain Prost. También deben tener en cuenta que recién estaban entrando en la vuelta 20 cuando el total de la carrera estaba pactado en 76 vueltas. La distancia entre el francés y el brasileño, que poco después fueron compañeros de equipo y grandes rivales, era de 34 segundos. Una distancia enorme pero para Ayrton nada era imposible. En la vuelta 24, Niki Lauda hizo un trompo en la curva del casino y abandonó, demostrando que incluso los mejores estaban sufriendo en esas condiciones de pista. También abandonó Manfred Winkelhoek y Ricardo Patrese, así que quedaban solo 9 pilotos en carrera. Stefan Belov había alargado último y estaba haciendo un carrerón, peleando el tercer puesto contra René Arnoux. En la vuelta 26, Belov se puso tercero con un tremendo adelantamiento por adentro en Mirabó. Mientras tanto, Senna se estaba acercando al puntero entre 1 y 3 segundos por vuelta. ¡Locura total! Empezando la vuelta 30, Prost hizo una seña en la recta principal para pedirle a los comisarios que paren la carrera. James Hunt, que en ese momento era comentarista, decía que no había motivos para frenar la competencia. Para la 31, terminaron la carrera con Prost parándose en la recta principal, pero Senna pasó y festejaba como si hubiese ganado. La distancia terminó siendo de 7.4 segundos, o sea que le recortó más de 25 segundos en 12 vueltas. Como se completó menos del 75 por ciento de la carrera, se sumaron la mitad de los puntos. Fue victoria para Alain Prost, segundo fue Ayrton Senna con el Toleman y tercero Stefan Belov, que también hizo un carrerón, pero lo descalificaron por no respetar el peso mínimo del coche. Una lástima. Así que el tercero terminó siendo Rene Arnoux. Belov, precisamente, no tuvo pocas descalificaciones aquel año. Ese fue el primer podio de Ayrton Senna en la Fórmula 1. Luego, en esa misma temporada, hizo dos terceros puestos en Brands Hatch y en Storill. El resto es historia. Y hasta acá el resumen especial del Gran Premio de Mónaco 1984. Si incluimos a Bélgica 2021 como la carrera más corta de la historia, Mónaco 1984 fue la sexta más corta con una hora, un minuto y 7 segundos. Es increíble pensar que muchos años después, esa carrera siguió dando debate de si se tenía que seguir corriendo, si Senna hubiese ganado si no se suspendía, o incluso gente teniendo teorías conspirativas, diciendo que Prost quiso terminar la carrera porque Senna lo iba a adelantar. Lo cierto es que fue uno de los mejores rendimientos en la historia de la Fórmula 1 por parte de uno de los mejores pilotos de la historia. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para recibir notificaciones de más contenido como este. Tampoco se olviden de unirse al Discord del canal y de visitar la página web que tienen abajo en la descripción. Les mando un abrazo y nos veremos en el próximo video.